Soy la mamá de un alumno de la salita de 5, traigo a mi hijo al jardín esta tarde y de tipo 2 de la tarde me informan que lo venía a retirar, que había un problema. Vengo y me encuentro con que el celador de la escuela, del turno mañana, ha tocado a Manosea una criatura de 4 años. Estábamos todos los papás reclamando, llegó la policía, se fue, volvió a infantería y empezó a tratarnos mal, nos empezó a largar perdigones, largaron gas lacrimógeno y no les importó ni un niño. Ya han realizado la denuncia, están los tíos de la niña acá y dicen que sí, que es verdad. Lo que estamos reclamando es que salga la directora, que dejó entrar a los niños de la tarde con un violador adentro. Nosotros queremos que ella nos explique qué va a pasar de ahora en adelante, qué vamos a hacer con nuestros niños, con qué confianza le vamos a dejar a la directora, a la maestra, los niños. Esto fue lo que tiraron ellos. Y no le importaron a los niños porque yo estaba con mi hija y no podía retirar ni mi hijo ni mi sobrino de acá porque ellos empezaron a tirar tiros. Queremos informar a toda la comunidad que se ha activado el protocolo correspondiente con todo lo que ya se ha venido mencionando. Se siguieron todas las directivas de Dirección General de Escuela, de todos los superiores que hemos estado comunicados con ellos. Y lo único que puedo decir es que esto va a seguir su curso normal, que es el que corresponde. También hay que aclarar que esto ha perjudicado a mucho la institución porque la comunidad educativa, en definitiva, han hecho destrozos en el jardín, han roto, han tirado piedras y se han manifestado de una manera que es muy perjudicial porque, en definitiva, lo único que están haciendo es romper y destruir la institución que es de sus propios hijos.